Yo sigo sintiendo el aire fresco No queda algo en mi cuerpo, aún me queda para ser un muerto Políticamente incorrecto, marco el texto Letra escrita en verso, objetivo Expandir el universo en la roca quedé impreso La travesía del proceso De ser un niño a ser un rapper de prestigio Puestos en esto, malcriados sintiendo el paso del tiempo Lo he visto, la necesidad hace el talento El arte puesto sobre el papel Hoy me emociona y me siento persona por momentos Reacciono cuando mi pueblo se ahoga con su propia soga Utilizo la sucilidad de nuestros versos Rasgando el hueso, más utilidad tiene el fracaso Que el trabajo bien hecho por un fajo es el sucio caballero Mi estilo viene desde abajo, desde el vertedero De chasis oxidados fiero Mi equipo fiero, mi estereotipo de raperos Fieles a la calle como motero Somos vándalos sin dueño Aunque con más que algún sueño que cumplir Mi estilo no es común en serio Verbal asedio, hip hop Ramón, Tana, Fatka, Parmas con mi cuaderno Estilo isleño, de la cuna al cementerio Haciendo esto, mi grupo humilde pero no modesto Podéis imaginar el resto Seguimos libres y seguimos frescos No expuestos en marcos, 33 maestro en cada texto Palabras sólidas, rap no por nómina Por animar al que me apoya Puestos en esto, seguimos libres mostrando el concepto de amistad Y crear un rap honesto Dejar brotar amor por el hip hop y por lo nuestro Que las desgracias vienen solas es un hecho Sale la mente de mi cuerpo Hoy no queda aire en mi cuarto Reviento el acto, represento desde el día del parto No me corto, hace años libramos Batallas por el rap, librándole del daño Y mi estilo es hip hop Seguimos firmes, vivimos libres Hasta que un juez nos condene Hombre odio, hombre ingiere Y nada me hiere más que el que no deja progresar Al que desea de verdad hacer del rap una unidad Y más que amor es lealtad Más que un prototipo es mi forma de actuar Hoy mi equipo en plena cúspide Decora un fondo lúgubre y cae la noche Oscuridad me deja ver lo que ocurre en estas ciudades Rap en bares, no babeo en los burdeles Soy concreto y no me mezclo con lo que hace el resto Y quiero cantidad de alcohol Efesto es mi dios por odio al superior Protesto y sigo en mi puesto Atento más que el resto Más de un par me quieren muerto En concreto, los envidiosos sin talento Mi estilo nato, mi misión Es sonar en tu aparato Y dejar aparte la televisión Y seguimos libres y seguimos frescos No expuestos en marcos 33 maestros en cada texto Palabras sólidas Rap no por nómina Por animar al que me apoya Puestos en esto Seguimos libres Mostrando el concepto de amistad Y crear un rap honesto Dejar brotar Amor por el hip hop y por lo nuestro Que las desgracias vienen solas Es un hecho Amor por el hip hop y por lo nuestro Amor por el hip hop